Te pidamos, en este caso sí, vos podés opinar lo que quieras, ¿sí? Yo te voy a preguntar a vos y vos me vas a decir, ¿así o así? Los niños y los frutos. Vamos a hablar de las angelitas que estuvieron conduciendo en ausencia del señor Ángel de Brito. Vamos a ver, duelo de angelitas. A ver, a ver si tenía luz de conducción. ¡Bienvenidos a los ángeles de la mañana! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Buenos días a todos! Bienvenidos a los ángeles de la mañana. Bueno, como verán, hoy me toca a mí. ¡Buenos días, buen día! Buenos días, ¿cómo estás? Acá estamos en los ángeles de la mañana. Seguimos como ayer. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a los ángeles de la mañana. Hola, ¿cómo están? Bueno, Ángel, ¿cómo estás? Y tengo unos días de vacaciones. Merecidos también. Necesitas descansar un poco de nosotras. Muy buenos días, ¿cómo están? Aquí, en los ángeles de la mañana. Una mañana, podemos decir, Kenji. El frío está afuera, pero acá hay mucho calor. Volvió viva, volvió viva, volvió renovada. Volvió renovada, volvió. Estaban todas mustias. Ella volvió renovada. Sí, los looks están raros. Vamos a elegir los dos extremos. Lourdes está conduciendo un programa de política o de fundaciones. Parece la rubia que está con Fantino. Sí, es verdad. Romina Mang. Romina Mang, es eso. Y a Vicoli, nada. Luke, muy tranquila. Me parece una ex Carmela Bárbaro. Es verdad. ¿Sanina? Sí, tiene mejores looks que Anina. Me parece que para todos los looks que ella alardea siempre, esta opción está más tranquila. ¿Sabes a quién veo correcta? ¿A quién? Con el pelo desprolijo, de todos modos. Pero, por ejemplo, a ella la veo correcta. Andrea. Ha perdido el rumbo con el pelo. Creo que es la primera vez que le veo el pelo. Ha perdido el rumbo. Le falta un tijeretazo ahí. Y a Mariana estaba más Mariana Fabiani. Sí. ¿Entendés? Ah, bueno, eso es un piropo. Y un look a Tini. Y un look a Tini. Porque Tini se acuerda que sacó este... El escote en negro. El escote en negro. Un look a Tini. ¿Entendés? Un look a Tini. ¿Qué dice? Un look a Tini. ¿Qué dice? No, un look a Tini. No, no, no. Un look a Tini. Ah, bueno, son todas las cosas lindas. De Mariana Fabiani, una número uno. Tini, eso es el otro número uno. Te cortaste el pelo. Exacto. Y en realidad voy a decir la verdad. Sí. Yo no es que me... Siempre tuve el pelo corto, pero siempre me ocupé de usar unas peluquitas divinas, unas cortinitas... Perdón, que te esté ahí medio dando la palabra. Unas cortinitas así que siempre me... Y Fabián Medina Flores, entre muchos otros, siempre me han dicho, sacate eso, sacate eso, sacate eso. Ahora con el tema de que fui mamá hace poco y necesito practicidad, porque necesitas, viste, lavarte la cabeza, ¿sabes? Entonces, bueno... Este sí que es tu pelo. Esto podemos decirme de buena vida, tranquila, que este es mi pelo. 100% pelo de Mariana. Muy bien. Bueno, lo mejor y lo peor de estos reemplazos. Me parece fresca la señora Bray, ¿cómo está? Sí. Me encanta, volvió renovada. La veo un poco antigua la señora Lourdes Sánchez y muy despreocupada la señora Janina Latorre. Muy despreocupada. Y entonces, ¿la peor quién es? No me sabe el nombre. Para mí la peor es Karina... Karina y a Bicoli. A Bicoli porque a mí me gusta ella, incluso me gusta verla sentada cuando habla. Me parece que es la única que dice frases cortas y correctas, lo cual es un milagro poder hablar ahí, de ser más. Pero, y de la mejor lo tengo un poco repartido entre Andrea y Mariana. Lo que pasa es que Andrea me despista porque el peinado está tan desprolipo que hace que se la vea. Y ¿sabes qué? Por eso... Opaco, opaco. No se va a parecer que ella porque está acá, pero... No, pero una vez que... Una vez que hablas bien de mí, hacelo con ganas. Lo hago más veces de lo que siempre llega. Hacelo convencido, no por descarte. Siempre lo único que llega es lo malo. No, es verdad, es verdad. Pero parece que le quiste por descarte porque decía, bueno, Andrea está bien, pero si no tiene ese pelo... No, 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 porque repasé y dije, es la primera vez que la veo a Andrea, no le hago un seguimiento diario, me encantaría, por supuesto, pero es la primera vez que la veo tal vez con un gemis, con un vestido de camisero, de ese tipo, veo que le queda bien. Le queda muy bien. Me gustó lo de Lourdes, me parecía que era como muy arriba, porque estaba produciendo la previa del show o esas cosas. Pero así que finalmente me quedo con Mariana, porque me parece que hay una equilibrada línea que está bien. Bien. El peinado, ahí está producido. Estuvo bueno, estuvo buena elección. A mí me pasa lo mismo que acá. Me gusta muchísimo el look de Andrea y mucho el de Mariana, porque aparte, ella es de las pocas que se puede poner algo en ese color y todo al cuerpo. Fue arriesgado igual, porque como fui a mi mamá hace poco, pero necesitaba sentirme cómoda también. Te queda divino, pero bueno, en este caso la vi muy bien a Andrea. Me parece que el corte era espectacular, que estaba canchera, fresca, correcta. Y el que menos me gustó fue el de Karina, porque estaba conduciendo. Perdón, Graciela no hizo conducción? No, Graciela no hizo conducción por elección de ella, decisión de ella. O sea, la idea era que condujéramos un día cada una, pero ella decidió correrse, según ella, porque es muy generosa y quiere que nos buscamos nosotras. Está muy bien. Hay otras angelitas que tienen la teoría de que en realidad no se animó. No se animó. No se animó a la conducción. ¿Y a qué teoría te acercás vos? Para vos, ¿qué pasó? Para mí... Pánico y cénico. Para mí, tú, tú, es un gesto de generosidad. Me parece que es una persona, una mujer muy lista. ¿Quién? Graciela. Graciela, sí, sí. Porque sabes que al correrse generó todo esto y se habló más de eso. Es como hacer la marquesina del teatro que no aparezca la foto, pero que aparezca el nombre. Sí. Es eso. Yo no creo que ella le tema a la conducción, y mucho menos es una mujer con experiencia. No, no, no. Has conducido, no, Graciela, sí. Tampoco le creo el gesto de generosidad. Y a vos, si tuvieras que elegir la peor de las que estuvieron acá, ¿quiénes? ¿De mis compañeras? Sí, por favor, dale. Ay, qué difícil. Hoy no sos Angelita. Hoy no soy Angelita, hoy le doy con... A mí, para mí, no sé, teniendo en cuenta siempre sus looks anteriores y cómo suele vestirse en la diaria, porque, bueno, la veo todos los días, a mí la que no me gustó fue Janina. Sí, es verdad. Me parece que podía verse... Ella tiene looks fabulosos. Como que fue muy a lo simple, no porque estuviera mal vestida, que tampoco soy yo quien para decir quién se viste bien o mal, pero sí creo que ella se ha vestido mucho mejor en otras oportunidades, y si iba a conducir, podría haberse arriesgado más. ¿Y quién se destacó? ¿Y quién se destacó? Decí vos. No, 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 yo no, yo estaba bastante sencilla, como me he visto siempre, pero a mí me gustó mucho el vestido de Lourdes, solo que me hubiese gustado una opción tipo negra, ponele. Pero no para esa hora. Sí, es porque el dorado era el tema, a la mañana era un poco fuerte. Sí, pero está valiente. Muy difícil, la ley es del arco.